No hay tiempo Nada que hablar Yo siento que es bueno Poder amar Solo quiero Rompo lo que hay ahí Eso es extraño Repleto de mal Por eso hoy Hoy, hoy, hoy Yo voy a ser feliz Hoy, hoy, hoy Yo quiero estar así Entonces No siento piedad Cada milagro Me acompañará En mis reflejos En la luz 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 Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Yo quiero estar así En la luz 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 En la luz